La compañía del EBEX 35 consiguió superar la resistencia de los 31,24 euros máximos anuales. Con esto se confirma la formación de un throughback al nivel de los 30,50 euros figura de continuación de tendencia. Por si fuera poco, la compañía se encuentra atacando los máximos históricos, por lo que es probable que veamos el comienzo de un nuevo impulso alcista en las próximas sesiones. La ausencia de resistencia no podría hacer pensar en unas subidas hasta el nivel de los 33 euros de las próximas jornadas. No apreciaremos ni la más mínima señal de debilidad mientras que se mantenga cotizando por encima de los mínimos del último throughback que presenta en los 30,26 euros.